Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parecitos, me puso un parábato colorado, me parece que le gustan mi papito. Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parecitos, me puso un parábato colorado, me parece que le gustan... Aplausos